Hola, yo soy Mayuritzin y soy parte de LEMDULUS en Movimiento de Unidad, y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para ayudarlos a dar un paso adelante en su camino de conciencia a través de hacerles llegar un mensaje de los ángeles o de los maestros ascendidos según corresponda. Así que espero que estén poniendo en práctica los mensajes de cada semana, y también para quienes han recibido mensajes a través de la página de mensajes del corazón en Facebook, donde atendemos de manera abierta y gratuita, solamente sigan las instrucciones que ahí se detallan. La dirección en Facebook es Canalizaciones LEMDULUS, y ahí vamos atendiendo sus peticiones poco a poco. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Esta semana el mensaje será del Arcángel Metatrón. Dice, ya les he dicho que es momento de comenzar a sacar su fortaleza. No tienen por qué sentir que su sensibilidad es una debilidad. Al contrario, percibanlo como un don y acéptenlo. No por cómo los ha tratado la sociedad o las personas con las que ustedes confiaban, tienen que cerrarse. Es momento de abrirse y de comenzar a hacer desde el corazón. Comiencen a tomar sus decisiones a partir de lo que indica el sentimiento. Comiencen a tomar esa parte de ustedes que espera cada instante. Es momento de que cada uno se exprese de manera inocente y pura. Desde la inocencia es donde todo se puede lograr. Desde sentirse amados y sentir que todos lo tienen, es desde donde pueden manifestar de manera más evidente. Déjense guiar de esa intuición, esa parte de ustedes que los guía a hacer una cosa que quizá nunca antes harían o de otra manera no sucedería. Dice, no importa qué tan alejados crean que estén de esa parte, cada uno tiene encendido en sí mismo la sensibilidad. Solamente es cuestión de que comiencen a abrirse y de que le hagan caso a esa chispa que está en ustedes. Dice, la chispa divina comienza a avivarse cuando ustedes la procuran. Cada uno tiene un camino un camino por hacer, un camino por andar, pero los miedos es lo único que los ata. Comiencen a validar que son capaces de lograr y que son capaces de ir un paso adelante. Comiencen a ser hacia una liberación y de manera amorosa, no solamente por ustedes, sino por los demás. Y recuerden que no solamente lo amoroso es apapachar a la persona, sino ayudarlos a dar un paso adelante. Aunque las palabras que muchas veces les llegan como guía, como intuición, no necesariamente tienen que ser dulces. Cada uno tiene su guía interna. Hónrenla y sigan adelante. No tengan miedo de cómo los va a tratar la otra persona. Su tarea está en ayudarlos. Si ustedes hacen siempre desde el corazón, no tienen por qué temer equivocarse. Comiencen a validar que son capaces de ayudar y de realizar su plan de vida. Muchos ya lo tienen claro, pero no se han atrevido a dar ese paso. Muchos han negado sus dones y los han visto como una carga. Ya no es tiempo de victimizarse o de culparse a sí mismos, ni de culpar a nadie más. Es momento de hacerse responsables de cada uno y de comenzar a manifestar lo que en cada uno se requiere ya. Es el momento de despertar para poder ayudar a más. Porque solamente estando en equilibrio y manteniéndose enfocados es como van a lograr. Pongan el propósito alto ante cada situación y no tengan miedo. Manténganse en paz y manténganse enfocados. Necesitan hacer brillar la parte consciente de cada uno. Comiencen a hacerlo desde el amor y desde ahí todo se dará. Confíen en ello. Estas son las palabras de Arcángel Metatron. Espero que les haya gustado y que lo quieran poner en práctica. Yo soy Mayuri Zin y nos estamos viendo la próxima semana. También les recuerdo que doy consultas personalizadas online con costo y privadas a través de la página de sanación de unificación. Pueden pedir informes inbox. Nos vemos la próxima semana. ¡Chau! ¡Chau! Gracias.